¿Estás bien, güey? Eh, ¿como Manuel? Sí, güey. Porfa, güey. ¿Multas cosas de la madre, güey? Tigre, ¿estás bien, güey? Levanta la mano si estás bien, güey. Levanta la mano, güey, porfa, si estás bien, güey. Güey, levanta la mano, güey. Levanta la mano, porfa, güey. El dedo, ya que si estás bien, güey. Porfa. Ah, pinche, güey. ¿Se se ponen a mí, güey? Sí, güey. Chingada madre, güey. ¿Eh? Sí, güey, chingada madre, güey. No sé por qué, no sé. No sé por qué se van a poner tan... tan bien, pues. Ya, güey, ¿estás bien, tú, pinche? Eh, güey, nada más cuíste, güey, porfa. Bueno. Oye, se le revuelve la pasa, güey, güey. No sé por qué. Cuídate, güey, porfa, no verte, güey. Oye, güey, a las nueve, güey, te voy a despertar. Aunque antes es crudo, la madre, me vale. Tenemos que ir a la pinche facultad, güey. Por algo paguen a las mamás. Güey, me cagué de madre, güey, pinche patos. Creo que... No te he hecho con mucho agua, güey. No te he hecho con mucho agua. No te he hecho con mucho agua.